Música Alguien cotidiano que me lleva en mis recuerdos Hace un puerto de mi infancia en Pichilingue Soy marinerito, el que está mirando eterno Hecho estando en la bahía de la paz Aires en mi infancia, el olor de la playita El olor de un bosque inmenso en Veracruz Ruido de aviones, carreteras y el desierto Y comer sopa de almejas con papá Y así seguimos el mismo camino Teatrino, letrina, cachorra Postrino, padrino, cochino, codillo, mafalda, caudillo Podrillo, martillo, armadillo, los rayos seguimos El paso del tiempo, la termina Perfectiriquillo, mi valor es tanto brillo Esta convención de cantos y nodales Miro en el ojillo, esas casas y plantillos Yo te espero acá en el cuerno de la paz Aire de suicidios y ladrones cotidianos Yo te espero acá escuchando a los rastrillos Dos o veinte pillos Que se roban mis cepillos Y me esperan en la entrada del garage Y así seguimos el mismo camino Teatrino, letrina, cachorra Postrino, padrino, cochino, codillo, mafalda, caudillo Postrillo, martillo, armadillo, bolsa los seguimos El paso del tiempo, la termina Bolsa los seguimos El paso del tiempo, la termina Bolsa los seguimos El paso del tiempo